Estimados participantes, en nombre de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, y de los facilitadores de la Asignatura Práctica Docente II, les damos la más cordial bienvenida. En este segundo nivel de práctica, el profesor en formación, en pares, y siguiendo orientaciones del profesor-tutor, se coloca en centros educativos para observar e interactuar con los actores del proceso. Se involucra de manera gradual en el desarrollo de las actividades propias del aula. La interacción en el aula se realiza un día a la semana, durante una jornada completa en compañía del docente-tutor. Esta experiencia posibilita al profesor en formación comprender del rol docente, a través del estudio a profundidad de los diferentes modelajes que le sirven de referente. Analiza las prácticas de planificación, desarrollo y evaluación de los procesos educativos, reflexiona sobre las mismas y las crítica a la luz de los referentes teóricos estudiados y del diálogo con el profesor-tutor y con el docente-anfitrión. Se realizan encuentros semanales y seminarios con la finalidad de compartir las experiencias con el profesor-anfitrión y con el tutor. Por medio de esta acción, se propicia un espacio de diálogo y de reflexión sobre los aprendizajes adquiridos. En esta asignatura, el estudiante colabora con el docente-anfitrión, interactúa con los estudiantes y se inicia en la planificación, ejecución y evaluación de intervenciones didácticas, con el acompañamiento del profesor-tutor. Continúa el trabajo con el diario reflexivo iniciado en la práctica docente y como estrategia metacognitiva y para la sistematización de la experiencia. Les exhortamos trabajar con entusiasmo el contenido de esta asignatura, ya que es muy importante para el desarrollo de sus competencias profesionales. Éxitos. Este video ha sido elaborado por Juana Francisco, monitora del CINGEP.